Bueno, hago este video porque quiero agradecer. La página alcanzó los 100.000 seguidores, los 100.000 miembros, que son 100.000 amantes de los animales. Ustedes no tienen ni idea de lo bueno que es eso, es muy bueno. Somos 100.000 personas que nos podemos poner de acuerdo para algo a favor de los animales, siempre que amerite. Entonces es bueno, es una herramienta bárbara tener 100.000 personas para difundir, para ofrecer en adopción, para avisar, para denunciar, para tratar de hacer lo que sea a favor de los animales. Es una herramienta valiosa. A ver, los medios no nos dan bolilla, no nos dan atención. Muy pocos medios nos prestan atención, ¿sí? No tenemos difusión en diarios, no tenemos difusión en radio, por lo menos en general. Últimamente estamos nosotros mismos tratando de conseguir espacio en medios, pero mínimo, qué sé yo. Yo haciendo un programa de radio en internet, donde sea, pero tener 100.000 personas en una página cuando los medios no nos dan atención es muy valioso. Es una herramienta muy importante. Hay que ayudar a los animales. Y bueno, sin gente no hay finales felices. Por eso digo, yo siempre busco tener más gente, pero no por una cuestión de vanidad. No es por una cuestión de que me conozcan esta fea cara que tengo. Es una cuestión de que, a ver, es como una cuenta. Mientras más gente, más adoptantes. Mientras más gente, más denunciantes. Mientras más gente, más difusores. Mientras más gente, más finales felices. Por eso yo siempre busco tener más gente. Por eso siempre tengo en las páginas, en las cosas que subo, una propaganda, una invitación a que se sumen a mi página. Pero no es para que se sumen y digan, sigan a Miguel a esta... No. Traten de sumarse para que todos tiremos para el mismo lado. Acá no hay egolatrías. Por algo llegamos a los 100.000 seguidores. Y vamos a ir por más. Y lo decreto. Vamos a ir por más porque somos muchas la gente. Que somos buenas personas y que queremos que se haga lo mejor para los animales. Yo agradezco muchísimo que estén de ese lado. Yo soy una persona que solo paseo perros. Una persona humilde que trato de hacer lo que puedo. Tengo animales rescatados en mi casa. Hice lo que pude, poniéndole escuchas en las veredas. No sé. Siempre trato de hacer algo para que la gente cambie la forma de pensar. Y para generar un final feliz. Siempre trato de hacer algo así. Siempre voy a tratar de hacer lo mismo. Por eso yo lo digo. Yo de acá a 20 años. Me veo haciendo lo mismo. De acá a 30. De acá a 40. Yo me imagino haciendo lo mismo. Mi forma de vida. Yo vivo de esta forma. Algunos lo critican. Algunos dicen. Tiene pelo en la ropa. Algunos dicen. ¿Cómo puedo hacer con animales en la casa? ¿Cómo? Y la verdad es una forma de vida. Es una cuestión de uno. De uno tratando de dormir en paz. Los que no lo sienten. Lo siento por ellos. Yo sí lo siento. Y sé que hay mucha gente que piensa como yo. Y por algo estamos tan acompañados acá con 100.000 personas. Los agradezco. Le agradezco muchísimo que estén de ese lado. Y tratar de no hacerlo tan largo. Soy muy hablador y extiendo mucho todo. Pero les agradezco. Gracias. Miguel Medina. Les agradezco. Y les dejo mi Twitter. ¿Sí? Ahí está. Migue Animal. Así como cuando uno habla de cariño y dicen. Migue. Vede Miguel. Migue Animal. Súmense ahí. También necesitamos ser más gente. Sumadas al Twitter. Así que los espero en el Twitter. ¿Sí? Gracias por todo. Y nada. Un abrazo grande. Seguimos por ahí.